Mirad, mirad vale, estamos cogiendo setas y encontramos esto, mirad que pasaba. Son de la familia de las colmenillas parece. Además están limpias por dentro, parecen cazoletas. Mira, mira, esta está abierta. Mirad, todo lleno. Mirad, mira, mira, mira. Está sembrado. Mirad, aquí, aquí. Mirad, que salen por aquí. Sí, tío. Está mirado, está por todos lados. Qué pasada. Mirad. Aquí otra vez el palo. Flipante. Mira, mira, mira lo que hay ahí, tío. En tus pies. Otro. 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 Qué pasada. Son además como lila por dentro. No sé. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. 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 Mirad esto. Me llevo una, tío. Mirad qué bicho. La grande. Qué buena, tío. Qué pasada. Está acá parado, chaval. Qué barbaridad. Por debajo. Mirad ahí. Súprale. He visto polvo, ¿no? No. Qué pasada. Y bueno, seguimos con esto, ¿no? Entonces. Vamos con estas. El polvo. A ver si vas a ver enanos ahora. Enséñame. Impresionante. Escúchate, mirad, eh. Le voy a soplar. No, esa no. Flipante. Esa no, porque igual no está madura. Porque esa, mira el color que tiene. Esa está mucho más oscura. Tengo un vídeo en el canal que sale una roja. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Es como como defensa o algo. Cuando le soplas. Cuando le soplas, echa el humo ya luego. Observad, eh. Lo que pasa es que ya se va quedando sin. Mira, ahí lo echa un poco. Sí, sí, sí. Ahí se ve. Pero ya se queda sin reserva. ¿Se puede hacer a otra? Va a flipar. Igual tiene que estar más madura. Sí, ¿no? Porque yo quiero que sepas como cuando está esporando o algo, ¿no? Cuando no te aire. Flipante. Sontará la espora. Estas de noche tienen que ser la hostia. Guau. Qué patatas, eh. Allá patatón. Me llevo estas, tío. Mírame la cara. Está lleno. Vamos a seguir, ¿vale? Sí. Opa. ¿Ese Pedro? Apa, eh.